¡Suscríbete al canal! 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 y la parte de esta parte de la base, que nos mantiene en la vida, y todos los que se escuchan, como se dice Boteca, se presentan Boteca en este modo, que se ve uno de los búlgaritas, que no puede ser mejor con ustedes, y que no puede ser más intereses. Nos vamos a decir en el film, y vamos a confirmar con los datos, que Boteca se presenta en el imperio. Gracias a él, no a nadie, no a nadie, solo a él, toda la Europa, la Europa, Francia, Italia, se presenta en Búlgaria. Y ya se sabe, que hay dos datos, más o menos de los 5 años, las hojas sobre los grupos de la rada del país, ya se ve los datos, Y por último, los datos que los anuncios de la repitação, lo que los anuncios, sobre lo que les anunciaron, los anuncios reassícios que todos lo que se escuchan, son los anuncios de los jordy. Los anuncios son los anuncios, los anuncios de los anuncios. y en el tercero se recuerdo 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 ¿Qué es lo que es que se recuerdo en Botev? Me decido que para que se recuerdo una rol en un gran búlgarin se escozante de preparación ¿Qué es lo que se recuerdo en Botev? Me decido que se recuerdo porque él no puede recuerdo no hay búlgarin quien puede recuerdo en Botev eso es imposible eso es mi opinión incluso Shakespeare si no hay alguien que se recuerdo a jugar en Aurofei y estoy mirando en búlgarias teatro y los recuerdo y los recuerdo que se recuerdo que se recuerdo en Botev 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 ¿Qué es lo que se recuerdo en Botev? Sí, por supuesto no hay búlgarin que no se recuerdo en Botev que se recuerdo en Botev pero para que se recuerdo en Botev así que para que se recuerdo en Botev es casi imposible pero pero en Botev pero en Botev que se recuerdo en Botev que se recuerdo en Botev que se recuerdo en Botev y que se recuerdo en Botev y que se recuerdo en Botev cuando no se recuerdo en Botev entonces entonces no es historia pero es una historia es una historia es una historia y una parte de la historia que me oprega pero es un problema porque no sé si me quedo porque no sé se recuerdo sin ti sin que me voy a ver y y a si me voy a trabajar y es que me voy a llegar a ser a ser a decir ¿qué es lo que nos espera de la producción de cine y cuándome se puede ver? se puede ver para que no sé no sé nada de la historia de la historia y los que nos espera que no sé si no sé ¿Cómo se ha hecho el Bote? Sí, en el año 72, en el año 77. Es todo el mundo, en el país. Se habla sobre Bulgaria. Ahora voy a mostrar la historia de la que es el Bote. No es el Bote. No es el Bote. Pero no sé. No es el Bote. No es el Bote. No, es el Bote. 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 Es el Bote y Englender, capitan de parahot Ardesky. Se conocían. Estaban en equipo, a la equidad de la acción. En la état de parahoría del Parahoría. Y en el Bote. Es que ellos han ayudado. Es que estas en escapando. En los ejércitos. Los ejércitos. Los ejércitos. En el problemas. En los porque no es el estado de fuga. por lo que debía de detrás de la posibilidad de la posibilidad de los viajes en la liguárea, los brindet aliens que sigan en Boletván. El motor es un motor que se sabe qué pasa nudo y su vida, el capitan Englen der ja se despeguez para el traslado. Primero a todo lo que es pasando en el diplomática, con el vizal. ¿Cuál es la relación con el segundo capitan de Parachot? Ardeski es búlgarin. Así que... Nuestra mujer, Mariola, es el guión de Iván Veda, quien salvó Rusia. Ella es la primera profesionada búlgarica actriz. Estas son las cosas, que ahora no se sabe. Estas son los años. Estas son las cartas de la cartas de la cartas de la cartas. En la cartas de 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 la cartas, lo que es la cartas, es un gran parte. ¿Qué es la cartas? Pues ya sabemos. Deja que ya sabemos. Es una parte. Es una última pregunta. ¿Vamos preguntarles a vos? ¿Cómo podemos hablar sobre eso? Se ve en verdad, estamos en el filme de la tarea. ¿Dónde estábamos a ver? ¿Cuál es el filme film en tres locos? ¿Cuáles son los que nos dicen? ¿Vidin? ¿Apuestarte, no sé. No, no sé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Voy, 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 y Karolov? ¿Voy, 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 la la historia, el jefe de la reina de la arquitectura de laeta, porque eso es límith a ver sin las cosas. Y a todos los que funcionan, tenemos financieros y la guía, y a nuestra gremio, que se hiciste de la mesa, y en la Tonecha, y a todos los que me ayudan. Y se przekame todo el país en las vogas, de hecho, la verdad es la libertad y la libertad, y de la libertad y la libertad, y de la libertad, la libertad y la publicidad. Solo entonces pueden llegar a la libertad. Y aиной y quién es lo que hacemos y nos hablamos y de él, siempre no se trata de la libertad. La libertad, quizás, que se puede ver cuando se ve en Botuf. Así que debemos de escuchar y todo y todo lo que ha dicho y lo que ha hecho. Es decir, en la documentación y en la red de la red. Así que, en la verdad, nos vemos mucho por esta parte. Nos vemos en la parte de la gente. Queremos un saludo en todo lo que lo ha hecho. Ahora es hora de la reclamación y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!